En los relatos del 11 de septiembre que se están escuchando 10 años después, uno de los más particulares es el del Chino, como se hace llamar, un cocinero mexicano que trabajaba al frente de las Torres Gemelas y que como primera redacción frente a la tragedia se compró una cámara digital y entró al edificio en llamas a tomar fotografías. Este hombre se llama Arnulfo Chino y aparte de ser un sobreviviente de la tragedia del 11 de septiembre, su historia se ha vuelto famosa porque al momento del siniestro hizo lo que nadie haría. Me compré una camarita, empecé a tomar fotos. Y prueba de ello son estas fotografías, hasta ahora inéditas, con las que cuenta paso a paso lo que sucedió hace 10 años. Muestra detalles propios de un cronista. 107 pisos desmoronándose encima de mis ojos, de mi presencia. Fueron pocos pasitos los que pude salir. Y describe con rigor y cierta frialdad detalles del atentado. Justo llego a una camioneta, una chiroqui, en la parte, tengo la foto, me encuentro un pedazo de estómago. Una historia que hoy se propaga rápidamente en internet y en la cual, para ser aún más fiel al estilo, él solo se oye y nada más se ve en fotos.